Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Emma Saldierna del blog emasaldierna.com y hoy en este tutorial vamos a aprender cómo activar las insignias de los grupos de Facebook. Si te interesa, quédate conmigo hasta el final de este video. ¿Cómo activar las insignias de los grupos de Facebook? Fue una pregunta que nos dejó nuestra querida amiga Gabriela en el artículo de mi blog. Y en este tutorial lo vamos a explicar paso a paso cómo lo tienes que hacer. Pero primero quiero dejarte claro, ¿ok? Que las insignias solamente están elegibles a los grupos que tienen al menos 50 miembros. Ahora, es posible que las insignias no aparezcan en todos los grupos. Y también es importante que sepas, si tú eres un administrador de un grupo, tú puedes controlar si van a estar disponibles o los puedes deshabilitar o habilitar en cualquier momento. Si tú eres un miembro más de un grupo, tú no vas a poder ver estas opciones. Así es que si las tiene o no el grupo, todo depende del administrador. Así es que bien, vamos a algún grupo, vas a entrar a tu grupo, vas a ir aquí a donde dice más. Le das clic y vas a darle clic a editar configuración del grupo. Vas a dar scroll y vas a buscar la opción que dice insignias y le vas a dar clic a administrar insignias. Aquí vas a ver un listado de todas las insignias que existen para el grupo, en este caso. Y tú las puedes activar o desactivar. Puedes activar solamente las que tú quieras. Si quieres utilizarlas todas, perfecto. Todas tienen que tener el check. Es importante que leas para qué es cada una de ellas y si te pueden servir. Bien, una vez que ya seleccionas, le das clic a guardar. Y con eso, bueno, ya están activadas las insignias y vas a poder utilizarlas dentro de tu grupo. Ahora, en cualquier momento, como te comenté hace un rato, las puedes activar o desactivar. Mucha suerte. Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos o en tus redes sociales y ayúdame a llegar a más gente. Hasta un próximo tutorial. Chau.